En la ciudad de Buenos Aires, escuchá este dato, se generan 6.000 toneladas de residuos por día. El 40% de ellos es potencialmente reciclable. Desde el año 2013, la ley obliga a los consorcios de los edificios de la ciudad a separar en origen la basura. 7 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires, horario en que los encargados de los edificios salen a la calle a limpiar su vereda. Vamos a ver si en sus edificios se separa o no la basura. Sí, acá se separa, se recicla todo. Sí, sí, claro, se separan los reciclajes. Sí, sí, siempre, generalmente sí. Generalmente sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, se separa. Se separa. Sí, son bastante conscientes en ese sentido. Bueno, los encuentro en reunión de encargados de edificios de la calle. Estoy haciendo una encuesta para saber si se separa o no la basura. Sí, se separa. Nosotros separamos y le damos a los recicladores. ¿Por acá? Sí, también. Sí, 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 se compra. Yo la separo y tengo dos tachos. Uno para reciclado y el otro para la basura común. Antes si lo sacaban cada tacho que la gente misma se separaban. Pero después el administrador que me dijo que no querían pagar a la gente, bueno, dejé de separarlo. Que la gente no quería pagar. Sí, en el edificio. Sí, nosotros separamos la basura. Clasificamos en bolsas verdes, la de reciclado, y la otra común en bolsas negras. Sí, se separa acá, acá reciclan. ¿Vos recibiste instrucciones de cómo separarlo? ¿Recibieron tachos? ¿Cómo fue el proceso? Sí, pasaron del gobierno de la ciudad, informaron un poco, comentaron, dejaron folletos para el tema del reciclado. De la administración y aparte del gobierno de la ciudad. Vinieron a verificar, sacaron fotos. ¿Vos recibiste instrucciones de la administración del consorcio sobre la separación? Sindicato nuestro, del Suter. ¿Quién les dio los tachos de basura? Los compró el consorcio. Acá pusieron en piso por medio uno verde para la separación y se separa, sí. Bueno, efectivamente, acá nos encontramos con el tachito verde. Compraron estos tachos grandes, como para que yo saco durante el día la basura, las pongo acá en las bolsas negras y acá en las bolsas verdes. Bueno, vamos a chequear a ver si está separada la basura. Se cumple. Según la zona en que nos encontremos de la ciudad, hay distintas maneras de separar. En las zonas de menor densidad de población, con casas bajas y pH, están estos contenedores sobre la calle. Tenemos el verde, que es para todo aquello que es reciclable, plástico, aluminio, cartón, papel, todo lo que sea seco y limpio. Y los contenedores negros, en donde va la basura orgánica o húmeda. Es decir, que en las zonas de baja densidad de población, la gente debe sacar su basura y separarla en estos contenedores. Ahora, en aquellas zonas de mayor densidad de población, con grandes edificios, con muchas unidades, cada consorcio debe hacerse cargo de contactar a una cooperativa de recuperadores urbanos que pasan a buscar la basura de cada edificio en el edificio. Imagínense, si juntamos toda la basura de 40 unidades en uno de estos tachos, no darían abasto. ¿La gente se para en el edificio o vos? Bastante, bastante. Hay algunos que no, pero la mayoría sí. La gente se copa y lo hace. Sí, sí, acá sí. Saca perfectamente, recicla, lava las cosas que tiene que lavar. La verdad, la gente acá, en ese sentido, se porta muy bien. Y todos los miércoles pasa una cooperativa y lleva lo reciclado. Pasan a la cita y media, al lado del tacho de basura, dejan unas bolsas del gobierno, porque dice el gobierno de la ciudad, nosotros lo ponemos ahí adentro. Y después ellos pasan. Viene un muchacho que es de una cooperativa y se lo llevamos y se lo dejamos allá donde están los contenedores, a un costado. Si está él, ya los agarra. Desde que se implementó la ley, la cosa funcionó. Funcionó, funcionó. La gente empezó a separar en bolsas distintas las botellas de vidrio, el plástico. Y después se le da a los recicladores que vienen a la noche.